Floricanto presenta a los misioneros vicentinos de León, Francia, como misionero y predicador. Recorrió diferentes regiones de su país para ejercer mejor su tarea. Llevaba consigo a cuestas un confesionario portátil. En los lugares más alejados e inhóspitos, visitó enfermos, catequizó niños, ofició la Santa Misa y administró los sacramentos. En 1712 se asentó en Boassier-le-Roy, lugar en que será su centro de operaciones. En dicha ciudad creó la congregación de las hermanas del Santísimo Sacramento, dedicadas a la educación y a la promoción y adoración de la Eucaristía. Su interés en la preparación de infantes le indujo a fundar escuelas y una normal para formar docentes. En 1724 se asoció a los sacerdotes del Santísimo Sacramento de Valencia. Fue autor de varias obras de contenido místico. La siglante pregaria muestra su intenso amor por el prójimo. Señor, que me ame con amor verdadero lo que es y concierne el bien de mi prójimo. Haz que te rece por él y por ti busque siempre serle útil. Un colapso de agotamiento causado por su inmensa labor, ocasión en la muerte, cuando predicaba en la villa francesa de Recurred. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2004.